Rompe, 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 rom Suéltate y huella pa' empezar la batalla Te fuiste pa' tabajo y va a tocar por la valla Soy un canalla que te cuya donde vayas Si te crees que es una galla, mamá no ronque y calla Vamos allá, gata de gatero, de mensa Anda fin de proteger, busca de una recompensa Loja por ganar, te explico sin prensa Rope la discoteca, chula, no te pongas tensa Gata solo tú y yo, acorralándonos Deseándonos más, con la pasión Solo tocándonos y bajando el sudor Rompe la discoteca 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 Pa' tu saculeca, no te pongas fleca Que lo que me tiran es su hueca En la dieta, vente pa' la pepa Vente con mi espada que yo no te río hueca Que duro nos damos Esta noche nos matamos Esta noche nos matamos Quien duro nos damos 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 Esta noche nos matamos A los caballos negros, esto es un récord, la compañía que no vende sueños, pasando el que no juega con los negros, oye, el que mucho abarca, poco aprieta. Y más, chique, la magia está detrás del lápiz, sigue matándolo, el que es fino, se conoce de lejos. Tú bien sabes lo que doy, Tomás, el caballo negro. Mixer Zone, DJ Faso, Salta Capital.